Pero vamos a ver, pero y este esplendor, pero este esplendor, pero bueno, ya es primavera en Es Radio, o sea, en Alaska es primavera. Es de María Escoté para Desigual, que es el mundo manga mezclado con esa mezcla que hacen siempre en Desigual, de estampados. Fíjate lo bien que le queda a Desigual y lo mal que le queda a Adrián Alastra. A Alaska le queda muy bien. Evidente, y a Adrián Alastra como pegarle a un padre, que es muy feo, muy feo, pegarle a un padre no se debe. Pero es alegre y se agradece mucho, ¿verdad? Pues sí, hombre, alegría. Alegría. Bueno, vamos a ver, hay muchos asuntos. Lo primero, aspectos documentales inmediatos, que aquí viene Dani Carande, que además hoy viene con chupa de trabajador de la oficina. No, del frío, no, me la quito. A ver, datos últimos que tengamos sobre supervivientes y sobre todos los líos que van a acabar todos en los tribunales. Esto es una cosa horrible. Sí, es lo que hablábamos, Alaska y yo, que esto ya... Yo... Todo es demandable. Todo es demandable. Es lo de... No, el pasado, el presente y el futuro. Sí, porque ayer acusar a Antonio David Valdeperas de que les han grabado... Sí, es una acusación. Eso es que luego viene después. Vamos a explicárselo a... A ver, a ver, a ver. Sí, es que aquí hay que ponerse al día, cada día, nunca mejor. Sí, es que es... Sálvame cada día en cinco horas, son seis noticias, es fácil. A ver, a ver. Supuestamente ayer Valdeperas dijo que a Antonio David, en las reuniones que hacen o las llamadas de teléfono, las habían grabado, las había grabado... Las grababa a Antonio David. Las grababa a Antonio David, tanto a Valdeperas como a... El resto de sus compañeros. A Alberto, el otro director. ¿Y cuál es el problema? Es que habían dicho algo delictivo. Pero yo me pregunto que eso es una acusación. Pero que hay dos personas más del equipo que lo habían grabado. Si yo estoy hablando contigo, yo puedo grabar. O sea, no hay nada que me prohíba grabarte. Exacto. Otra cosa es difundir lo que yo he grabado y poner en tu boca cosas que a lo mejor he editado. O sea, a mí cuando me llama a Villarejo para chantajearme y que no hable de López Madrid, tal, para el que trabajaba, yo me niego a hablar con él para que no pueda editar y manipular, porque tú ahora coges un programa, coges la voz de Alaska, que además es muy característica, y le haces decir cualquier cosa. Ahora, si te han grabado diciendo cosas o números o datos concretos, entonces, amigo, ¿y por qué está preocupado ahora de si le ha grabado? Primero, ¿cómo sabe que le ha grabado? Y si le ha grabado, ¿qué le ha grabado? Porque no lo cuenta. Hay una campaña en Telecinco, clarísima, contra Antonio David, que emprendieron hace un mes. Claro, que lo han tenido 15 años, como el niño bonito, a pesar de sus antecedentes. Y entonces ahora están buscándole los trapos sucios. La semana pasada, el trapo sucio que encontraron es que a determinados compañeros llega Navidad, Federico, y tú, a Alaska y a mí, nos regalas una botella de champán caro o de cava del valenciano, del nuestro. No, 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 no. Uno del de Pago de Tarsis. O Pago de Tarsis y si no, Moe Chandon. Efectivamente, o Vive Cluquot o lo que sea, que en la opción no lo sé pronunciar. Pero a Dani no. Y entonces, claro, Dani se entera. Bueno, pues el otro día esa era la movida. Ayer es que habría supuestamente grabado esas reuniones, pero que dos personas más de los tertulianos también le dan a la grabadora. ¿Por qué no lo dijeron? ¿Esos son reuniones de trabajo o son juicios o algo de eso que hay que grabar? Cuando el villarejismo llega a lo rosa, es normal. Quiero decir, yo puedo entender que, no lo sé, no había entonces grabadoras, los móviles no se usaban de la misma forma. El mundo que empezó en los 90 con el Mississippi, con crónicas, y que es de lo que bebemos actualmente, que no es rosa, es otra cosa, se nutre de este tipo de cosas. Porque llevamos 20 años, 25 años, donde cada vez que se acusa a alguien, dice, lo tengo grabado. Luego, todo el mundo lleva grabando todo que lo decíamos, Dani. Yo no puedo ni demostrar que he venido de radio la semana pasada. Es tremendo. Menos mal que sube a YouTube y ahí se queda. Pero es que yo solamente me... A ver, grabo las conversaciones cuando es una entrevista y la otra persona lo sabe. Oye, te estoy grabando. Es más, tengo que decir, te llamo yo, porque si no, no se va a aplicar de... Haces corazón, corazón. Sí, pero yo en tiempos de Felipe González, una entrevista que tenía con el entonces ministro del Interior, como era una cosa delicada, casi matan a Aznar y ya estaba uno en peligro con esa gente, pues entonces me dieron un bolígrafo de la tienda del espía para grabarlo. No conseguí grabarlo. Es que hay que saber. Igual había que hacer así. No, no, era muy complicado. Era una cosa muy sencilla, pero mucho más complicado de lo que parecía más. Digo, pero ¿para qué? Si luego yo me acuerdo de todo, ¿para qué necesito grabar? Y además no lo puedo utilizar. Y además que no me da la gana. O sea, que entras en una paranoia de estar todo el día grabando, grabándote. Y qué he dicho yo, le voy a hacer decir. Recuerdo una vez, Cortázar y yo, con un móvil que nos compramos igual, nos bajamos la aplicación de grabar. Grabar, grababa hasta las conversaciones que tenías con tu madre. Claro, estaba todo el día grabando eso. Claro, no tenías capacidad en el móvil. No, y enseguida te dicen, iCloud está closed. Ayer era con otro ánimo, porque también sugirió Kiko Jiménez. Tú verás, Kiko Jiménez, ¿qué tendrá que ver? Bueno, ha sido novio de Gloria Camila. Ha sido novio de Gloria Camila. Igual Gloria Camila sí la ha contado cosas. Aunque... Ya, sí, pero en sexta generación podemos decir... Que tampoco es saco de paja. Ya, bueno, pues lo que decía es que Antonio David... Este también tuvo problemas con la Guardia Civil. Tenía... ¿Quién? Bueno, este y con la policía. ¿Barbella? Sí, pero este, en este caso, con un alto que le dieron y se hubo... Se puso nervioso, se puso chulo. Ah, bueno, sí, sí, es verdad, es verdad, es verdad. Pues este decía que... Que racha lleva la Guardia Civil, cuando no es Marlasca, es la María Gámez, cuando no Antonio David y ahora este. Pero luego son estupendos, Federico, son un cuerpo estupendo. No, no, por eso lamentamos que siempre hay garbanzos negros. Algunas veces cocidos enteros de un color oscuro. Este sugería, este Kiko Jiménez, que también hay una conversación grabada o un vídeo grabado por Antonio David, en la época de Rocío Jurado, Ortega Cano, etcétera, con el que les chantajeaba y que les tenía atemorizados con esa grabación y que era muy fuerte y él lo había visto. Y no es una, claro, ya un poco tirando del hilo, yo lo que entiendo es un Greatest Hits, porque no es que... porque decía, implica a Rocío y también implica a Ortega, pero por separado. Es decir, son una serie de grabaciones editadas y juntas, o sea, como para demostrar que no es una cosa que pasa una vez, lo que sea, sino que es una cosa ambiental. A ver... Pero eso vamos a recordar cómo se edita. Porque hay gente que no entiende qué significa editar. Y cómo se contextualiza. Pero es verdad que lo he visto hoy un poco pálido. Edito. Hoy lo he visto pálido. Es verdad que lo he visto un poco pálido. Lo demás no sale. Segunda conversación. Ayer vi a Isabel un poco mustia. Yo no sé qué... Yo también la vi mustia. Pero ¿cómo es Isabel? Bueno, yo porque estoy casado, pero si no... Uf. Es que, bueno, ¿cómo es Isabel? Eso lo quitamos. Entonces, Dani está enfermo. La otra está mustia. Y así, tú lo editas, lo sacas de contexto, lo pegas, corta y pega. Bueno, tú ahí fabricas lo que quieras. Y aquí con la... Sumando que han pasado 20 años. O sea, que es que puede haber cambiado todo. Claro, lo que han hecho con las 60 horas. Eso es un corta y pega indecoroso. Bueno, pues en eso estamos ahora mismo. Estamos en eso, como novedad, en la supuesta denuncia que va a poner Nuria Bermúdez a Rocío, según su abogado ha comunicado... A Semana, si no me equivoco. No, la ha publicado Semana, sí, pero... No sé si es que lo ha mandado a todos y solo la ha publicado Semana. La ha publicado solo Semana y lo han recogido ya los demás. Por decir que había sido partícipe de un montaje para unas fotos donde ella llamó a Rocío, se supone, para decirle... Voy a contar algo que te va a ayudar en tu divorcio. Con ánimo de quedar, que viniera Fidel, cortar luego a Rocío en la foto y hacer un montaje en Nuria Bermúdez-Fidel. Acordaros que Nuria, según ella, echó los seis famosos... Lo he visto en tómbola. Sí, sí, sí. Si es que hay que ir a las fuentes. Además, tampoco lo dice ella. No sé si es Maríñez Arnau o Maríñez. Dice, pero bueno, ¿cuántos? Dos. No, yo creo que él será Jimmy. Es más el estilo de Jimmy. Sí, es muy bien. Pero dos, cuatro, seis. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Esto... O sea, tú lo has dicho. Dice como Jesucristo en la pasión. Tú lo has dicho. Eres el hijo de Dios. Tú lo has dicho. Bueno, pues eso. Seis. Tú lo has dicho. Y ella, además, gustándose. Hay que decir que estaba muy mona. Entonces, bueno, todos tenían 30 años menos. Eso también a veces ayuda. Pero todo es un montaje de ella. Entonces, claro, a partir de ahí, ella puede decir, yo he estado una noche con una... A lo mejor estaban borrachos y apenas se vieron. Pero es igual, puede decir seis, y el otro ni se acuerda. O sí se acuerda, pero oye, te ponen esa fama por adelante. Si la duda era si los seis eran seguidos... No, no, mira, eran seis desde las seis de la madrugada del martes hasta la una de la mañana del jueves. Pues eso no es nada. Tienes un montón de tiempo por delante. Eso, eso, vamos. Yo cuando tenía tu edad... A mí me habría parecido... Lo que quiero decir es que con esto, como está haciendo Federico, no hay más que sentarse a buscar en YouTube. Claro. Los Tómbolas, los Crónicas Marcianas, la televisión autonómica del Canal Now, que nos tiene grandes... Acabamos de buscar, Dani y yo, un programa que presentaba Cristina Tárrega, donde Nuria acusó a Carmen Montenegro de llevar peluca, la otra dijo que no lo llevaba, acabaron en zarzadas, y aparece por una esquinita Rodríguez Menéndez a sujetar a Nuria. Quiero decir... Que también estuvo con él. Estamos viviendo también... Hay que decir, Rodríguez Menéndez, un señor de Lampa, conocido, connotado, que increíblemente, creo que todavía está en el Colegio de Abogados. Ayer lo llamaron y... Bueno, asombroso, al que intentó asesinar una de sus señoras por sus fechorías. Vamos, que le pegó un tiro a un sicario, y no lo mató de milagro. Estas conquistas, empezando por Mila Jiménez... Acordar, pero acordar. Yendo por Nuria Ver, yo la veo rocal, si no me equivoco. La rubia aquella, que también no sé de dónde salió. Esa fue la que lo mató, la que lo quiso matar. Primero está la que le mató. Pero que tenía, que tenía un... Acordaros de la cama aquella, con todos los peluches y todas en él. No, no, ahí peor. Tenía un zoológico, como el de Pablo Escobar. Efectivamente. Con tigres y tal, una cosa maloliente. Que además, cuando lo matan, vamos, casi lo matan, acaban en la UCI y tal, entonces, ¿quién le da de comer al tigre? Yo prefería, yo prefería mil veces a Gil en el jacuzzi. Vamos, pero sin comparar a Meréndez con todos estos y los peluches. Todo tiene su versión B, siempre. Sí, siempre, pero además que Gil iba desarmado, o sea, era otra cosa. Pues ayer le llamaron por teléfono, contestó, pero dijo que déjeme en paz, déjeme en paz. Bueno, hay que recordar que aparte de Dígame, fue uno de los que crearon el ya, donde sacaron el vídeo de Pedro J. Que lo menciona Rocito en el documento. Con un sujeto, que se llama Ferran Velda, que hacía de director, que publicó las cosas más repugnantemente guarras que yo he visto nunca. Y entonces, recuerdo que fue una de las últimas veces que estuvo en público y que estaba yo con él Antonio Herrero. y estaba dando una charla. Y entonces se levanta, hablaba del vídeo de Pedro J, porque estábamos en esos momentos, en plena guerra sucia del PSOE contra los medios. Del PSOE, del PSOE, porque es que el PSOE es el PSOE. Bueno, y entonces se levanta un tío, yo no lo conocía, y dice, soy un miserable. Yo soy Ferran Velda, director del diario ya, y reconozco, he sido un miserable. Y Antonio me parece que le dijo, pues muérete, o algo parecido, y tal y cual. O sea, pero esto es de, en lugar de pedir perdón discretamente, no, también hacerse protagonista de la fechoría que primero cometen y de la que luego se arrepienten, pero siempre yo, 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 yo. Vete a escardar. Pero detrás, está más Rodríguez Menéndez. Y luego, pues era un vídeo. Aquella revista, dígame, dígame, dígame y el ya. El ya es el que hace todo el trabajo sucio de las cloacas de interior que sacan el vídeo de Pedro J. Y ayer eran el docu-reality, ¿no?, cuando ponen su imagen confesando que hace un casting para buscar a una persona parecida a Antonio Anglés. Claro, en el ya, que es la primera portada. Yo no sé si la tengo en casa, que ya apuntada. Pero volvemos a lo de siempre, es Rocito la que está desenterrando estos cadáveres. Sí, sí, claro. No, Rocito no, es la productora que ha hecho esa edición la que desentierra esos cadáveres. Entonces que luego no se quejen cuando se pongan en su contra porque va a ocurrir. Bueno, y sobre todo que no se queje Valdeperas de que lo grabe Antonio David porque Rodríguez Mendes lo grabará en top-down, tres dimensiones, a todo color y además con cosas. Ayer uno de los colaboradores y no puedo saber quién fue, creo que fue Lidia, pero no quiero meter la pata porque estaban en este fragor de ¿cómo? Nos graban, ¿cómo es posible? Dijo, hombre, pues aquí en las pausas publicitarias también luego emiten lo que decimos en privado. Efectivamente. Y rápidamente Carrota dijo, no es lo mismo. Bueno, pues es verdad que ya es así. Perdona, si me quedan hasta las conversaciones que tienes en el baño. Pero si cuentan lo que haces en el baño. Pero si llamas por teléfono y ponen el altavoz cuando eso sí que es una conversación privada. Es muy interesante. El caso de este documental es muy significativo porque de verdad está demostrando el momento en el que está el corazón ahora mismo que no es corazón. No, no, no. Es muy significativo. Es docuenfermedad mental. Es docuenfermedad mental porque lo que estamos hablando es de una persona que tiene un problema mental, tiene un problema psiquiátrico que está en tratamiento desde hace como más de 10 años, entre 15 y 20, que no hay más que verla para ver que es una persona muy desequilibrada, muy frágil y que no puedes hacer este abuso. Bueno, puedes hacer porque se lo pagas, ella lo cobra o lo cobra el marido este hindú que tiene que se parece mucho a un hijo que tuvo Indira Gandhi. Clavao, clavao. Es uno de los Gandhi. Se parece mucho también al supuesto novia. Ya me han dicho que por lo que dice Isaac que siempre repetimos el mismo tipo, el modelo de tío o tía que nos gusta. Bueno, pero... Supuestamente iba en el maletero, que nunca fue en el maletero. Pero esto que se ha convertido en el ministerio, Rocíito, porque hay que recordar que esto comienza con como un respaldo a la hermana, yo sí te creo. Rocíito es una mujer maltratada, yo sí te creo. Y los jueces que han desestimado, casualmente juezas, que han desestimado que esto pudiera ir a juicio, porque no es que haya ido a juicio y haya ganado o perdido, es que no ha podido ir a juicio porque no había una sola prueba que lo sostuviera. Es más, todas las pruebas que quería aducir se volvían en contra de la que los presentaba. Nunca ha habido ningún juicio, no se puede reabrir ninguna causa porque no hay ninguna causa. Pero según ellos quieren que la fiscalía lo reabra. Bueno, la fiscalía se podría inventar lo que quiera, pero la fiscalía tendrá que denunciarlo ante un juez y luego el juez admitirá o no admitirá como en este caso y por supuesto no lo admitirá porque como hay precedentes muy argumentados a tres niveles porque lo intentaron en distintos niveles y nadie se lo admitió y además es que el argumento es ridículo. Es decir, es que yo 20 años después me siento agredido por lo que hablan mal de mí. Bueno, pues imagínate que no sé cualquier Jesulín prácticamente se tiene que quedar con Telecinco le pone una demanda a Basile y se queda con la cadena porque ¿qué no ha dicho Belén de Jesulín? ¿Qué no habrá dicho? Todos ellos han hablado de Jesulín ¿Que no habrán grabado de Belén hablando de Jesulín? Pues claro En privado, digo En privado Pero bueno, claro Y buenas Belén y María José Campanario Pues anda que como empiece a contar su verdad imagínate y esa sí está enferma legalmente O sea, no es un problema psiquiátrico y tal que tiene una enfermedad grave que naturalmente se agrava en situaciones de estrés No olvidemos que lo primero que hace el domingo Carlota Corredera es leer el comunicado de los productores del programa diciendo que los psicoterapeutas de Rocío han recomendado que lo cuente El equipo no A ver, díganme ese equipo Yo no me lo creo Yo no creo que haya ningún equipo Pero en cualquier caso Dígamelo Dígamelo Si hay un equipo Una de dos O es el psiquiatra habitual de Rocío en cuyo caso no es un equipo de la productora La productora debería supervisar el tratamiento que está recibiendo la otra mujer porque si no no tienes derecho a hacerlo Puedes tenerte una demanda Pasado mañana termina la cosa Rocío recapitula Dice He quedado He quedado fatal Me han manipulado Y le metí una querella que los cruje también Y a los psicoterapeutas Y a los Dice ¿Dónde está el equipo terapéutico habitual? Y yo creo que a mí me encantaría ya lo dije desde el primer día que esto fuera un bueno pues como cuando un famoso publica sus memorias en una revista podremos creerlo estar de acuerdo no estar de acuerdo el famoso publica sus memorias están editadas es lo mismo es otro formato le vamos viéndolo toda la vida pero no hay un psicólogo en la revista diciéndome yo no quiero ver más psicólogos por las tardes por las noches yo quiero mi programa de corazón con los colaboradores de siempre y hablando de corazón no metiendo otras cuestiones ni ministras ni ministras comunistas no ministras comunistas no ni periodistas de marcadísima tendencia ideológica bueno comunistas también periodistas que no se saben si son fiscales o si son bueno creo que el otro día se puso una tremenda de público que es un es un medio abyecto creado por el golpista Roures un tipo perseguido por estafa en Francia o sea el mayor el gran financiador del golpe de estado en Cataluña que era Escoria bueno diciendo ábrasela señor ábrasela la causa pero vamos a ver pero que España con todos los problemas que tenemos con Marlaska y otra gentuza es un estado de derecho si quieres presentar una denuncia te vas a un juzgado si la fiscalía ve que hay una cosa se va a un juzgado y presenta una denuncia y el juez la admite o no la admite generalmente cuando hay argumentos la admite y luego otro juez la juzga después la admite se instruye el caso y otro juez lo juzga porque es el sistema garantista español que es extremadamente garantista pero hombre primero hay que presentar la denuncia en condiciones no digas que alguien abra no 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 presenta la denuncia y eso sí te expones a que presenten una denuncia contra ti bueno una parada Federico para hablar de ese enemigo invisible que se llama colesterol y que aparece cuando menos nos lo esperamos llevamos una vida normal pero además que nos pasa mucho no creemos llevar excesos y de repente ahí lo tenemos nos da un asterisco en nuestra cifra de análisis bueno pues una cápsula al día de oxicol y en dos meses vamos a tener resultados oxicol contiene monacolinaca que contribuye precisamente a mantener una función cardíaca normal así que recuerden los oyentes para mantener a raya el colesterol tenemos oxicol y después tenemos oxicol plus omega para nuestros triglicéridos recordar que es de Ken Pharma eso ya es una vaina bueno un dato para ver el pelaje y el perraje que está reclutando ahora el camarada Basile me cuenta Santi González que el sicario confesó que le había ofrecido la mujer que era la mujer de Rodríguez Menéndez 50 millones de pesetas un Rolex y un polvo este fue el precio para asesinarlo le disparó pero no lo mató estaba tan gordo que salvó el colesterol que salió en los informativos claro creo que decir pero que esto esto está declarado esto no es opinable esto está declarado en sede judicial porque pillaron al sicario pillaron a la mujer la mujer dijo que la maltrataba y esas cosas ahora hablamos de cajas fuertes y hablamos de los posibles delitos porque lo comentábamos antes en la sala de espera ¿cuántas demandas podría empezar a poner Antonio David? ¿le están acusando de ladrón? ¿le están acusando de a lo mejor de intento de asesinato? de haber manipulado en un coche etcétera bueno pues ahora las repasamos es la mañana de Federico es radio hemos comprobado efectivamente los antecedentes en Rajiv Gandhi yo lo dije de memoria pero ahí está estamos hablando de una amnistía imperial de la India los Nehru Gandhi cuando dice Charles que volverá mañana nuestro Charles que vea Gandhi cuando alguien que vea Gandhi pues usted vea la familia un poco también Fidel se parece a Indira Gandhi también tiene un aire así claro pero si el hijo se parecía a la madre que tenía misma cara redonda de torta el guapo era el padre ahora lo está buscando todo el mundo en Google claro pues Canales se supone que va a pelearse con Olga Moreno ayer avanzábamos que bueno lo dice la propia Rocito yo desconocía esa relación no sabía que Antonio Canales y Fidel fuesen tan tan amigos y que incluso convertiesen en algún rasgo de consanguinidad son primos lejanos pero hay más peleas la de Marta López y Alexa Rivas Alexia Alexia es otra de ellas y esta mañana me salía una pero porque se han de pelear si tienen el enemigo común eso es verdad pueden despellejarlo juntas hombre pero supuestamente la otra se iría a comerlo cuando la otra aparece por detrás bueno ya pero luego también la dejó tirada pero que te quiten el novio da igual lo que venga después esto es como lo de Rocío con la amiga esta que tenía el noviente Rocío Mestre bueno pero ninguna era la primera vez quiero decir que ninguna era neófita en esos menesteres eso es otra de las cosas que dijo Rosa Benito Marta López tampoco debutaba creo que tenía tres hijos ya de hecho ayer lo dijo Rosa Benito que efectivamente Fidel estaba con la exnovia dice a ver yo no sé hasta qué punto aquello se hizo serio pero estaba con una chica es decir dos desmentidos no 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 estamos hablando de Fidel de Rocío Mestre Fidel ah Fidel vale 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 Fidel está con una tal Rocío Mestre Rocíito que lo cuenta en el reality dice que le ve y dice que casi se queda sin respiración cuando está comiendo pipas claro porque ve a Gandhi cuando está comiendo pipas en la puerta está comiendo pipas se queda viendo a Gandhi o sea pero que ella se queda sin respiración lo dice que le provoca se atraganta con la pipa sí y él estaba con otra chica hombre yo que entiendo que eso te pase con Miguel Bosé en su plenitud eso tenemos que hablarlo pero sincera no sé con todo respeto a la familia Gandhi no sé a ver ayer Rosa Benito intenta no mojarse intenta no decir nada pero y hay momentos que no puede porque obviamente no puede ser ella hay momentos en que dice pues yo eso sí lo he visto en el documental pero yo no lo sabía vamos a ver no yo me he enterado por el documental y hay otros momentos que además como lo intenta y nadie la sigue que es muy difícil también porque dice bueno pero había sido novio de Rocío y dice Rosa no 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 de Rocío Mestre yo conozco a ese chico que no lo conocíamos como novio de Rocío Mestre bueno pero eso ya había ya intentan llevarlo para otro lado y luego cuando habla de lo de la caja fuerte que quieren hacer virgen también a Fidel Albiac antes de Rocío pues hablan porque eran novietes sí pero que antes no hubo nadie era se le apareció por primera vez y se le atragantaron las pipas y luego está el asunto de la caja fuerte que ahí sí se puso más seria y les dijo vamos a ver es que yo he estado ahí entonces no me podéis decir lo que no Rocío habla del robo de una caja fuerte que había en su dormitorio y Rosa insiste en que en su dormitorio no había ninguna caja fuerte yo creo que se refiere al de su madre porque ella estaba pero ella insiste que en la caja fuerte de mi habitación pero ella dormía en la de su madre puede ser claro a lo mejor en la edición del documental se nos ha quedado fuera que está hablando de la habitación de su madre me recuerda tanto lo de la habitación de los trajes de Paquirín como el guionista es el mismo pero ella duerme ella duerme en la habitación en la suite de su madre sí pero no es la de no es la de la moraleja duerme en la otra en la de mi abuela eso también es cierto sí no no pero aparte que lo sabe pero cómo no va a saber Rosa Benito pero lo que está diciendo Isabel tiene algún sentido que ella al hablar de esto en el documental decía y en mi habitación porque a lo mejor Rocío en esa época estaba viviendo en la habitación de su madre puede ser el lapsus que nos pero es tan típico cuando tú estás elaborando una vida pasada porque está claro que esta mujer se ha inventado una película en la que ella es la víctima de un tío cuando la estamos viendo en tómbola como iban los dos igual de bordes de insoportables de matones de pegones que eran tal para cual lógicamente se tenían que llevar mal una relación tóxica eran dos chulos dos chulos con 18 años con dinero bueno con dinero ella que encima presumía de pagarle la vida a él pues tenía que acabar fatal como acabó inevitablemente pero ahora ya están elaborando una historia en que la pobre víctima siempre fue víctima de no se sabe muy bien qué pero si es que está grabado pero si es que le hemos visto decir Carmele ya quisieras tú poderle pagar la vida como yo a mi marido y le falta decir te doy una que te bueno hay un momento hay uno que le pega a un fotógrafo directamente y además ayer lo ponen para compensar yo estoy segura de que es una balanza dicen vamos a poner alguna imagen de ella así un poquito subida de tono para ver si de esta manera no nos llueven las críticas que nos han llovido por blanqueamiento dental pues sí pero pero si es que es una vergüenza pero todo todo y además a mi lo que me fastidia es el comisariado político opinativo es decir que llegue la comisaria corredera o el comisario pepito y diga esto de esto no se habla de esto si se habla vamos a ver allí tradicionalmente se ha hablado de lo que a uno le ha dado la gana pero que es esto o sea además según manda el programa de ese mes porque el mes que viene te van a hacer una cosa distinta no se podía hablar mal de la pantoja gran artista hasta que hacen el programa de Paquirriña entonces no se puede hablar bien de la pantoja mala madre pantoja que empieza a rodar ya verdad Dani empieza ayer me decían que empieza el día 8 el día 8 ya habrá salido de cantora pues habrá una salida de cantora estarán esperando los fotógrafos en la puerta igual sale con el helicóptero directamente no no yo saldría en calesa con los cales y saludando y saludando y saludando claro pero más saludando como la reina madre como margarita de Dinamarca hay que tener la mano así y esto suelto y además solo girar muy levemente eso lo hace muy bien Sofía Sofía hace así como tiene la mano muy grande pues es una mujer muy grande hace así es como si se abanicara pero Isabel II mueve más la muñeca la nuestra o sea Sofía de Grecia hace así que casi es como para darle a Campechano será muy significativo ese día 8 porque Pantoja o está derrumbada y arrasada o va a ser la profesional que ha sido siempre y se va a poner allí y se va a pintar y va a empezar que sepas que he reencontrado mi se había caído de la mesilla no me lo creo no me lo habían quitado ayer hablábamos de aduanas pues sí porque pasa a veces un robo de la caja fuerte no, no, no es que cuando dejas las cosas como hay que hay que dejarlo en 14.000 bandejas que si el iPad que si el iPhone que si el ordenador que si la caja del ordenador que si la chaqueta que si el reloj que si el cinturón que ya ya no sabe uno que dejar menos la mascarilla todo pues habrá sido pues al mismo hay un fan además de la guardia civil nos sigue son fans la guardia civil de verdad no lo de Antonio David son muy seguidores del programa pues mira pues si se le ha quedado pues muy bien yo quiero uno mejor un guardia y no me aparece ayer que se ve que se había caído justo cuando estaba haciendo la maleta plop bueno en cualquier caso que lo quiera es que es muy fácil de abrir es muy cómodo Gonzalo Colomer no solo nos va a hablar del reloj es que tiene un montón de propuestas sarténes que queda un mes exactamente para el día de la madre o no pero bueno justo exacto esas madres que quieres que te regalen sartén yo a mi me da igual el caso es que recojan su habitación es lo que me decía la mía con que recojáis la habitación pues eso en esas estamos piden imposibles total B.O. B.O. que es fundamental está en la cifra perfecta está perfecto significa que está trabajando lo justo para que este ambiente esté limpio de virus y bacterias si ve que hay más virus y bacterias o nanopartículas en el aire se pone rápidamente ese motor a trabajar y lo limpia lo vamos a notar yo creo que el primer día la primera noche que durmamos con B.O. vamos a sentir que hemos respirado mejor que hemos roncado menos y que hay una regeneración celular imperceptible que sin embargo con los días se va apreciando apunte en número 900 730 122 es el teléfono de la salud el Leviou 900 730 122 y apunte en otro número 15 ¿por qué? porque es el descuento del 15% que les van a hacer en el momento en el que ustedes llaman en nombre de libertad de parte de no en nombre de parte de libertad digital es radio digan escucha a Federico hablar de B.O. quiero uno pues eso 15% rematamos con Miguel Bosé ¿te parece Federico? que solo ha lanzado en este caso María Isabel de verdad una estética totalmente diferente a ver no tiene nada que ver no son los mismos productores no es la misma cadena ni nada por el estilo pero en el fondo es lo mismo es Miguel Bosé ajustando cuentas con su pasado con su presente y con su futuro como Rocío sí pero con Évole ¿no? el amigo de Otegi del mal efectivamente en este no habla por hablar en este caso necesita un interlocutor ¿pero por qué elige eso? bueno cada uno se elige donde se siente más cómodo muchas veces hemos hablado aquí de las chicas que se negaban a pasar por interview porque les parecía una ordinariedad y luego hacían la portada de LEL desnudas claro sí bueno cada uno tiene su línea su línea editorial es así lo podemos compartir o no compartir aparte este pasa de Otegi y Juan Pablo II a Chávez y a Miguel Bosé o sea que realmente su espectro no puede ser más amplio ¿ha ser dos capítulos? yo me imagino que él quería algún tipo de campaña de blanqueamiento en España ha cumplido 65 años ha mirado a Dichaber y Sobaras no me va a entrevistar porque en la 1 a las 9 de la mañana ya no hay audiencia el chistorra este ha conseguido bajar la audiencia de la 1 que está por debajo de cualquier cadena ya dentro de poco las ballenas de la 2 que solo ve la madre de Ana Soria va a tener más audiencia que el chistorra este 11-14 no han firmado el divorcio no no ni lo firmará y tampoco Baltasar Garzón no hay rúbrica no hay rúbrica que ahora dice que quiere volver a la justicia ya sabemos para qué dice quiere volver a la justicia para luego volver al despacho de abogados o sea que sigue en el despacho de abogados quiere fingir que está tiene la novia del fiscal general del estado y además es el abogado del narco venezolano hay que reconocer que España puede con todo yo creo que Bole termina entrevista a Garzón o me suena bueno me quiere sonar no seguro en cualquier caso pues eso habrá dicho Ana Rosa no es mi público a la Campos le ha quitado el camión el autobús hubiera sido interesante María Teresa Campos en el autobús este con Miguel Bosse paseando por las calles de Madrid el domingo 11 por la noche la estética es dentro de creo que es un hotel una planta altísima se ve México se ve un gran ventanal mucho claro oscuro Miguel Bosse hay que decir que no está tan mal como lo hemos visto últimamente no tiene voz lo dice la voz me viene y me va es algo que le preguntan a ver si te va no te viene totalmente afónico con muy rasgada la voz y esas tres frases que de momento se han anunciado lo de Franco que siguen empeñados que Franco admiraba a su padre por supuesto se le caía la baba toda España se le caía la baba no se le caía la baba con Franco pero si eso a mí me lo ha dicho Luis Miguel y lo ha contado sobre todo en la biografía de Amorós de Luis Miguel se aparece todo a Franco le encantaba porque además Luis Miguel le contaba los chistes que la gente de su entorno no le contaba que era muy pacata y luego le hablaba de Picasso estuvo a punto de traer a Picasso y al final Picasso no se atrevió pero hizo la gestión porque era el padrino de Miguelito y Franco estaba dispuesto que hombre le dijo general usted ya ha triunfado ya tiene todo el poder estamos hablando de los años 60 como era en los 70 final de los 60 principio bueno era indiscutible el régimen los cuatro gatos que éramos antifranquistas de los cuatro dos eran policías y nos perdonaban la vida o sea nada no había nada y entonces en una cacería había visto mal a Picasso y estaba así como melancólico y tal y entonces porque le apetecía ver Málaga ver España los toros y eso y entonces se lo dice y Franco no le dice que no y al final se lo dice a Picasso y dice bueno pues que lo pida y hubiera venido como vinieron muchos Albornoz Madariaga y tal que escribían terceras en la mente venían y luego a lo mejor se iban pero bueno que podían venir Jorge Guillén por ejemplo o otra gente no sería el primero que se habría rendido a los encantos de Dominguín Franco y cualquier otro bueno vamos a ver Dominguín era un tío un fascinador y no fue siempre pues es que era pero mira que curioso esto que complicado es aquí o eres Greta Garbo y de verdad desapareces o yo creo que es mejor vivir con naturalidad y que se sepa todo siempre creo porque entonces no tiene importancia y entonces no vale nada Miguel ha tenido una vida misteriosa que eso juega mucho para un mito está muy bien pero cuando eres mito y de verdad estás encerrado en una torre y no tienes que tratar con el mundo eso juega a tu favor y cuando te mueres juega a tu favor pero mientras estás vivo no juega a tu favor porque ahora hay tantas cosas de las que tendría que hablar Miguel es como lo de Rocío tendríamos que sentarnos 60 horas a ponernos al día que en cambio si lo vas diciendo día a día para empezar no tiene importancia y se queda en la hemeroteca perdido no tiene ninguna importancia eso se la ve y ya está es que Lola lo hizo muy bien caramba bueno pues él habla del COVID me imagino que se entrará en la mayor parte de la entrevista teniendo en cuenta el juicio es lo que dice que hasta hace 7 años estaba sexo salvaje y drogas es que eso es lo brutal bueno eso para tener hijos para tener hijos no es la mejor recomendación y me asombra que el abogado de Nacho Palau salvo que participara en todo ello no lo haya usado porque fue el que salió peor del juicio cuando lo tenía aparentemente mejor y además no entendimos nunca la estrategia del abogado de Palau no era lógico lo que pasó además él dice hasta hace 7 años he vivido sexo a lo bestia y drogas y lo corto el otro era del marido y lo corto yo solo además como diciendo que él sea desintoxicado rehabilitado etcétera pero hace 7 años ya tenía 4 niños ¿no? 4 no ellos tienen 8 años 9 años bueno a lo mejor lo corta a raíz de ser padre igual que es otra de las opciones pero ya tenía una relación va a ser padre sigue en el vicio o sea pero sobre todo llevaba 20 años con Palau y eso de que él lo corta y si recae quiero decir que es que aquello fue un juicio que nos sorprendió la brevedad y además que se lo han quitado de en medio de mala manera de un bajonazo y este no ha querido no sabemos porque imagino que están negociando dinero o lo que sea pero eso acabó mal y desde luego la defensa de Nacho Palau fue lamentable otra cosa es que fuera la defensa que él quiso que a veces los abogados hacen lo que quiere el cliente porque todavía Nacho no ha hablado y la madre de Nacho cuando habló tampoco dijo nada de eso le podría haber machacado por eso yo decía a ver si se lo está inventando o está exagerando pero es que es muy complicado porque en la intimidad de dos personas y sobre todo ahora se está hablando con todo esto del maltrato y ahora que estamos hablando de un maltrato que es más psicológico que físico ahí no hay géneros quiero decir en las parejas hay muchos secretos muchos pactos muchas cosas que no nos incumben y que no se dicen además que son implícitas y que empieza y que evidentemente en este momento implican a hombres con hombres a mujeres con mujeres a mujeres con hombres y no es de libro la situación lo que ellos tuvieran entre ellos es algo que a lo mejor si se cuenta no da lugar a un juicio porque es un pacto de una pareja entonces es muy complicado en 20 años eso evoluciona claro todas las parejas la relación de pareja evoluciona a lo largo de los años inevitablemente uno va más para un lado otro para otro y además desde el sexo el trato el entorno la vida económica si hay hijos o no hay hijos el pegarse Federico hay parejas que se pegan y eso existe o que se maltratan psicológicamente y no ves las marcas pero se insultan se vejan ¿quién teme a Virginia Woolf? era la vida íntima de los actores de Richard Barton y Taylor que si no se pegaban no lo hacían claro pero eso ¿cuánto pasa? pues muchas veces y luego madurando a lo mejor ya he vuelto al caso Rocito pues con el tiempo dices vaya es que esto se puede marcar dentro de violencia de género no lo tienes que decidir tú ni la audiencia ni Telecinio no, violencia será de Antonio David no de género yo no tengo nada que ver con el género de Antonio David allá tú con tu género eso está ya pasado y bueno no sé cómo yo insisto lo van a abrir ese caso lo quieren reabrir y van a hacer lo imposible porque ayer empezaron el debate diciendo antes de ayer este caso se tiene que reabrir y se tiraron veintitantos minutos a hablar de ella ¿qué caso? lo de Rocío Carrasco pero si es que no hay ningún caso cualquiera puede ir cuando hay que inventar un caso para reabrir tiene que haberlo cerrado antes no ha habido ningún caso han desestimado la querella no ha habido ningún no se ha juzgado nunca no se reabre no ha habido ninguna sentencia provisionalmente dicen ellos pero que provisionalmente pero si no han podido ser más contundentes pero los abogados que se han puesto en contacto con nosotros que tenemos muchos oyentes dicen que es vamos imposible nada es imposible prácticamente imposible pero que sería complicadísimo que eso se abriese mira hace falta que sea un abogado podemita un juez podemita y muy prevaricador para que admita lo que han rechazado y además con un argumento que es el propio argumento que la limitada intelectualmente vamos la tonta de Irene Montero habla sin saber lo que está diciendo precisamente porque el único documento que aporta para hablar de su daño psicológico es un documento de un juzgado de violencia de género donde ni siquiera se han preocupado de hablar con el padre ni con los hijos y la jueza dice que eso no tiene ningún valor porque es que no ha habido ni siquiera lo han estudiado o sea que el juzgado no se ha tomado la molestia ni llamar a declarar a los hijos a ver qué piensan de lo que dice la madre y de lo que dice el padre de lo que dice la madre eso no es un juzgado eso es eso es la ley del embudo y la juez lo echó atrás y es muy difícil que ningún juez lo vaya a re porque es que no hay nada que reabrir y yo insisto como seguidora acérrima de la prensa del corazón en papel y en televisión agradezco enormemente que cualquiera publique sus memorias hable de su vida forma parte de mi educación sentimental y además forma parte de nuestro mundo eso eso solo eso que todo el mundo cuente que alegría que todos nos contaran pues sus vidas y todo que alegría ya está que lo cuenten no necesitamos hacer un debate sobre lo que cuente cada uno Palau sí que tiene recurrida a la sentencia ultra rápida de ese juez como el domingo por la noche diga algo que él considera que puede ser susceptible de ser llevado como prueba ahí sí se puede no exactamente reabrir un caso pero puede abrir otro y en todo caso ahí hay lógico quiero decir está abierto el cauce judicial porque ya está abierto pero lo otro es que está cerrado se lo han cerrado en las narices porque no había por dónde cogerlo si es que además no hay por dónde cogerlo pero estamos haciendo juicio público bueno claro estamos haciendo juicio de plató en vez de juzgado quieren que el plató sea un juzgado y además a gusto de Basile según le interesa hoy condenamos o absolvemos a los mismos que guillotinamos mañana o salvamos de la pira o sea es que yo recuerdo lo que era Isabel Pantoja volviendo de supervivientes hace dos años y hace un año Paquirriña amándole Uta y Canuta ladrona criminala y mala madre bueno mala madre y además que ni siquiera era su padre Paquirri cuya herencia reclamaba o sea pero vamos a ver y los mismos diciendo qué razón tiene qué razón tiene parecen ya los coros griegos o sea los de Sálvame que tiempos los del eje del mal los de Sálvame parece un coro griego ahora todos sí el pueblo ha hablado no no queremos esa mujer apártate o sea parecen ya les falta y tienen que ensayar un poco que Rafa Mora ensaye con Lidia y entonces digan todos no vámonos a Mérida al festival eso es eso es y que insistimos que aquí no nos meten no defendemos ni a uno ni a otro es más aquí nos caen igual de mal los dos igual de lejos no quería llegar tan lejos pero para qué pero si es que nosotros no tenemos no cobramos ni de uno ni de otro nos da igual nos gusta esta historia porque nos gusta en cosas claro pero claro y si Gandhi de pronto cuenta su vida resulta que a lo mejor tiene la vida más interesante que Rocito y que el otro Gandhi se ha quedado con Gandhi bueno es que a mí es que Albiac Albiac es Gabriel Albiac o sea yo no puedo hablar de y si es Fidel es Fidel Castro no puede Gandhi prefiero Gandhi mañana revista si el sábado yo creo que se va a sentar algún moedano o si no es amador en el de luz o alguna pues no sería extrañar y nosotros lo contaremos ¿verdad? bueno que nos tenemos que ir a la pausa Federico que viene a moros a hablar de Von Karahan han escrito un libro con anécdotas maravillosas de probablemente el mejor director de orquesta o el que tiene más seguidores lo que diga Andrés eso es y luego vamos a hablar de Inmunoferón Federico vamos a hacer un recordatorio a los oyentes porque es importante tener las defensas al día más ahora en primavera sí bueno y con la cuarta ola o Olita como dice Fernando Simón no no Olita Olita menuda galerna dijo Olita Fernando Simón y se ha grabado yo cuando digo Olita por días pensé en el tsunami dije Inmunoferón voy a abrir la segunda caja ya está así que pero todo eso nada en dos segundos después de la publicidad es la mañana de Federico Libertad Digital Televisión sigue creciendo ya puedes vernos en nuestras nuevas demarcaciones de Alcobendas Alcalá de Henares Fuenlabrada y Collado Villalba y por supuesto en Madrid si aún no nos ve resintonice su televisor y podrá disfrutar de todo nuestro contenido programas exclusivos tertulias cine ocio no lo dude empiece a disfrutar de una televisión diferente de Alcobendas de Alcobendas Gracias.